La coalición en Israel que ha permitido desalojar a Netanyahu del poder ha encontrado su primer escollo. Piden que se elija un nuevo presidente del Parlamento ante el temor de que el actual obstaculice la formación del nuevo Ejecutivo. La nueva coalición de partidos que ha conseguido un acuerdo para formar gobierno en Israel ha presentado este jueves una petición para elegir a un nuevo presidente del Parlamento ante el temor de que el actual obstaculice la formación oficial del Ejecutivo. La coalición ensamblada por el centrista Lapid cuenta con los apoyos de 61 de los 120 parlamentarios, la mayoría más escueta posible, por lo que su objetivo es sacar adelante la votación lo antes posible para evitar cambios de opinión que den al traste con sus esfuerzos. Recordemos que Lapid ha conseguido poco antes de la hora límite formar gobierno en Israel poniendo así fin a la era del primer ministro Benjamín Netanyahu, en el cargo durante los últimos 12 años. Lapid ha logrado alcanzar un acuerdo con el líder de derechas, Nafali Bennett, quien será el primer ministro durante los próximos dos años. Por su parte, los parlamentarios de Israel han elegido a Isaac Herzog como nuevo presidente del país.